Jorge Jacobi, muchas gracias por recibirnos y felicitaciones por este nuevo evento, ahora en la ciudad de Paraná. Bueno, muchísimas gracias, sí, realmente es un gusto para mí, por ser el terriano, de volver a hacer el evento que lo hicimos en el 2013 y bueno, lo repetimos ahora en el 2019. ¿Y por qué han elegido nuevamente nuestra ciudad de Paraná como sede de este nuevo encuentro? Bueno, porque nos parecía, nosotros normalmente lo hacemos en Rosario, pero nos parecía que tenía que volver a el terriano por la cantidad de gente relacionada a las telecomunicaciones que hay en la región y le damos facilidad a acercarse a la gente de Formosa, de Chaco, Corrientes, Misiones, que están presentes en este momento. ¿Cómo empezó esto? Esta es la vigésimo tercera edición, Jorge. Veigésimo tercera y vigésimo noveno jornadas de este tipo. Le pregunto cómo arrancó porque ha crecido de manera exponencial esta muestra que se está realizando hoy aquí en la capital de la provincia. Sí, esto fue, arrancó en el año 96, ahí vamos a hacer algún evento por 5 años para dar capacitación a los técnicos en ese momento, a la televisión por cable, en 96 hablamos de televisión por cable nada más. Y de esa forma, para evitar tener que ir a Buenos Aires a capacitarse, gastar tiempo, gastar dinero en hotelería, hagamos algo acá. Y así empezamos. Nunca hicimos en Salta, en Mendoza, en Tucumán, en Iguazú, Posada, Corrientes, hicimos en todo el país. ¿Y cómo podemos definir, para quienes nos están escuchando fundamentalmente, qué es este encuentro regional de telecomunicaciones? ¿Qué encontramos aquí? Es un encuentro, no es un evento, es un encuentro. Ahí dice un cartel, por ahí, esto es un encuentro. Ya gente que son 20 años, que están 23, algunos que están cumpliendo como expositores, que siempre vienen acá. O sea, esto se ha, vamos a decir, se ha cambiado, fue la forma. Antes era televisión por cable, un poquito de radio, empezó internet y esto es una cosa que se va modificando hacia dónde va la tecnología. Lo que pasa es que acá hacemos capacitaciones. Las charlas son de una hora y los talleres de ocho horas. Hay talleres, cupos para 40 personas, por si no dejaría de ser taller, si no sería como un workshop. Para 40 personas solamente y de ocho horas. Con eso la gente sale capacitada, ya sea en digitalización, como tenemos ahora, o como la parte de mediciones electrónicas, ya en cable o en fibra. ¿Cómo se preparan los cableoperadores PYME, sobre todo, a quienes usted representa, para los grandes desafíos que se vienen? Las empresas de telefonía, ya están prestando servicios de televisión, por ejemplo. ¿Cómo se están preparando para enfrentar estas nuevas etapas? Acá, yo soy cableoperador, socio de una localidad muy chica de Santa Fe, en San Jerónimo Norte. Nosotros siempre fuimos con lo último en tecnología. En estos momentos, el que se queda, pierde. O sea, tenés que modernizarte, ir invirtiendo, invirtiendo, porque si no los grandes se van comiendo a los chiquitos. Y nosotros, si nos quedamos directamente en un abrir y cerrar de ojos, no existimos más. Entonces, si vos en tu localidad estás poniendo lo último en tecnología, invirtiendo en tecnología, es muy difícil, porque vos sos local, tenés el canal local, tenés el canal de ustedes, el canal de la Asociación Terriana, nadie va a dejar eso. Este es el secreto. Y además, la capacitación permanente y estar siempre actualizado, ¿no? Tiene que estar siempre actualizado. No hay otra forma. El que se queda quieto, lo pasaron 100. Ahí está, siempre capacitándose y siempre invirtiendo en lo último en tecnología. Jorge, ya como bien gusto. Gracias. No, gracias a ustedes por estar. Realmente es como un orgullo estar acá en Paraná, en Entre Ríos.